Buenos días, nosotros somos de la sede de San Jorge, el Instituto Nacional de Promoción Social de Villeta y somos de la comunidad 2536 y venimos a presentarles el proyecto de contaminación por residuos sólidos. Primera pregunta, ¿por qué es innovadora y diferente a otras soluciones ya implementadas? Porque nosotros invitamos a la gente a recoger los residuos sólidos. A cambio de las demás ideas, aunque son muy buenas, de verdad, nosotros terminamos haciendo el trabajo sucio para que ellos vuelvan a tirar la basura, vuelvan a contaminar el medio ambiente. Pregunta número dos, ¿es viable? Es viable porque nosotros podemos hacer nuestra propia concientización y hacer nuestras propias iniciativas y por eso podemos tener ciencia en la investigación y concientizar a las demás personas. ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnología? Ya que es un robot, un tipo de máquina. Su ciencia se basa en la protección del ecosistema con máquinas simples y elementos tecnológicos y ayudamos y también enseñamos a los demás a cuidar el medio ambiente. Pregunta número cuatro, ¿por qué sería aceptada por la comunidad? Porque es para mejorar su entorno y su salud y también colaborar con los diferentes tipos de ecosistemas. ¿Por qué ayudaría, a pregunta número cinco, ¿por qué ayudaría a solucionar el reto municipal? Porque estamos disminuyendo la contaminación por residuos sólidos en el colegio, ríos, mares y la ciudad de Villeta y muchísimos más. Gracias a la gobernación de Cundinamarca por desarrollar el proyecto que ha pedido. ¡Chao! Muchas gracias.